La gente de la Escuela Especial Santa Mónica, que desarrolló el día jueves en el Centro Cultural Municipal ya su octavo, su octava exposición de los trabajos que realizan los chicos durante todo el año con escuelas invitadas de nuestra ciudad y de la región también. Estuvimos hablando con la directora Mabel Humérez y nos contaba cómo se desarrollaba esta feria expositiva de los chicos de Santa Mónica. Buen día Ruli, buen día a todos y bueno, hoy estamos en el octavo encuentro de producciones en sus diferentes expresiones así que bueno, nos van a visitar, que aún no han llegado, pero Escuela Especial de San José de la Dormida y otras instituciones que cuentan con talleres, con producciones y bueno, como todos los años, llegando a fin de año, este encuentro que nos reúne nuevamente. ¿En el encuentro donde los chicos vuelcan, en los stands, lo que han aprendido? Exactamente, desde los talleres, desde las aulas, lo que trabajan con los docentes, en el taller de carpintería, en el área de tecnología, así todas las escuelas van presentando, no es cierto, lo que se hace durante todo el año. ¿Ustedes qué traen para mostrar, para presentar? Caja, de albera, de todo lo que hacen, un taller en madera. ¿Aprendieron a hacer? De todo, de todo, todo eso que hacemos, lo llevamos a la casa, después lo traemos, cuando lo pide la directora, todo eso lo hacemos. ¿Pueden vender también estas cosas? Eso. Claro, ¿es difícil aprender a hacer las cajas y lo demás? Están jóvenes, o ropa. Ah, ¿qué más hacen? Veledores. ¿Veledores? ¿Cuál cosa? Sí, siempre vendemos, los dores de Boca, menos el Ciber, lo más grande de Boca. La Boca y la Ciber. Y el Ciber, hay que hacer de los dos. El taller es lo más grande. El taller es de Belgrano y el instituto. El taller es del instituto. Bueno, así que están contentos por estar contando esto. Estamos muy contentos. Bueno, y además hoy es el Día de la Alegría, así que... Con más razón entonces, esto a disfrutarlo con mucha alegría y a compartirlo, ¿no? Así que bueno, es un proyecto que tenemos cada año, que está dentro de nuestro proyecto institucional y que es el esfuerzo que hacemos todos los días, la dedicación que pone cada uno en las aulas, cada docente, cada profe, para que los chicos puedan mostrar lo que se hace. Bueno. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Bueno, ¿se ahí trabajan, Che? Sí. ¿Eh? ¿También? Sí, sí. Bueno, hoy es el día de la Alegría. ¿Querés que hagamos... ¿Querés que hagamos... O sea, nos haremos ahora con una risa bien fuerte? Dale, dale. A ver, dale, nos ríamos. Bueno, muy bien.